Bien, bien, creo que muy contento. Obviamente siempre esperé esta oportunidad y hoy se me da. Así que contento y muy ilusionado con esta posibilidad. ¿Cómo fue jugar ayer? El hecho de que te toque hacer un gol. ¿Cómo viviste el partido frente al Orlando City? Fue algo muy loco, creo que también. Debo estar un amistoso quizás, no oficial, pero bueno, es un amistoso. Es mi primer partido acá y hacer un gol es algo muy lindo. Además el equipo gana, ¿no? Creo que eso sirve para sumar. Obviamente que hay cosas que pulir. Lo defensivo, el ataque, con la pelota en los pies. Pero eso se va a ir dando a poco con el correr de los partidos. ¿Encontrás diferencias acá en River con lo que viviste en Defensa y Justicia? En cuanto al juego y eso. Sí, sí hay un par de diferencias, pero creo que hay más cosas encontradas que las diferencias. Quizás acá en River todo es doble, ¿no? Se podría decir, pero eso también es un riesgo que uno corre y está muy bueno. De todas maneras, digo, estás acostumbrado, porque bueno, por ahí un poco, porque lo viviste en inferiores, ¿no? Claro, claro. Hace 10 años que estoy acá, así que imagínate, si bien me tocó irme un tiempo, hoy creo que volví a mi casa, así que contento con eso. Estás esperanzado con esta oportunidad, pero sentías que se podía dar porque, bueno, se hablaba mucho que por ahí podías ser cedido a préstamo nuevamente, que podías volver. No estaba claro hasta que al último momento, bueno, Gallardo te confirmó y te dejó esa tranquilidad. ¿Cómo fueron esos días? Sí, sí, yo tenía ya en la cabeza prácticamente irme a España, al Deportivo de La Coruña, y bueno, recibí el llamado del entrenador diciéndome que, bueno, que se me iba a dar la chance de pelear por un lugar. Antáneamente, mi decisión fue quedarme, ya que tenía una deuda presente que veo con el club y es lo que yo quería también, ¿no? Creo que mi escudo, si bien lo tuve en el pecho, en la reserva y en una categoría inferior, primera es otra cosa y la deuda estaba. Así que hoy en día la estoy peleando acá y, bueno, tratar de sacarle el mayor fruto posible. ¿Y sentís que te podés quedar? Sí, sí, obvio que sí. Es mi idea y creo que me voy a quedar. Perfecto. Y vos sabés que aparte los hinchas te pedían mucho, porque te habían visto jugar en Defensa y Justicia, que lo habías hecho bien y te llegaba ese cariño de la gente. Sí, sí, mi familia me la hacía llegar. Yo mucho trato de no estar en las redes sociales, mi familia me la hacía llegar, así que, bueno, agradecido a toda esa gente. Siempre una palabra de apoyo y lo mismo siempre es listo. ¿Qué le decís a todos esos hinchas que te pedían? Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, que voy a tratar de devolverle todo lo que ellos confiaron en mí dentro de una cancha de juego. Ayer mostraste que no solo defensivamente, sino que también podés aportar en ofensiva, ¿no? Eso suma mucho a tu juego. Era una de mis falencias antes de votar en Primera División, las cuales trabajé y exprimí al máximo para hoy en día ser el mejor que soy. Muchas gracias, Alex, por estos minutos para Pasión Monumental. Gracias. Gracias.